¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Reviews MX. Mi nombre es Pollo González y el día de hoy te traigo el unboxing, primeras impresiones de este dispositivo de la marca Realme. Se trata de Realme Note 60, un equipo que llega como parte del catálogo oficial de la marca Realme a este país en el apartado de la gama de entrada. Un equipo con características bastante interesantes, para mi gusto la más interesante es que cuenta con una tecnología llamada Armor Shell, que es una protección de 360 grados, la cual nos permitirá pues obviamente tener un equipo mucho más duradero, aguantador en todo sentido. Bien, el dispositivo me llegó en esta caja especial, la cual viene con una leyenda al frente que dice aceptas el reto. Dentro de la caja viene esta pequeña tarjeta en la cual viene un código QR, mediante el cual se descarga un documento, el cual tal cual vienen así una serie de retos a realizar con el equipo para probar la durabilidad y obviamente, bueno, el hecho de que el equipo sea resistente a salpicaduras, inclusive a ser mojado, ya veremos qué tal en ese aspecto. Bien, cosa importante comentarte es que el precio actualmente de este dispositivo en Telcel, tiendas departamentales, es de $3,499 pesos mexicanos. Bien, el día de hoy recuerda que si no le has dado like a este video, dale like, entre más tenga, mucho mejor se posiciona y llegamos a mucha más gente. Ya que andas de paso por ahí, pues suscríbete, es completamente gratis y ayuda a que la comunidad de Reviews MX crezca cada vez más. Bien, dicho eso, no hablemos más y vámonos a conocer más de cerca este gran equipo. Y listo, vamos a comenzar con el desempaquetado, este es el Realme Note 60. ¿Aceptas el reto? Dice Realme, esta caja me la envía la marca obviamente, con esta que es la tarjeta en la cual viene el código QR con los desafíos a realizarle al equipo. Este dispositivo, como te digo, enfocado a la gama media, quizá gama de entrada, por el precio, la verdad es que creo que está bien, $3,499 pesos mexicanos, muy aterrizado el precio para el tipo de equipo. Y bien, vamos a sacar esto de acá, vamos a sacar el dispositivo de aquí, mira, viene completamente sellada la caja. Vamos a pinchar para poderla abrir y bueno, te lo muestro en un momento, mira. Aquí con mucho cuidado vamos a pinchar, hoy está difícil, ahí está. Ahí sí vamos a poder abrir, listo de este lado. Cosa importante a comentarte es que este dispositivo, pues como ya te lo dije, cuenta con esta tecnología de Armor Shell Protection, que es lo que más están ostentando, la marca dice, hey, mira, mi equipo viene con este asunto. Típica caja de Realme, Note 60 al frente, Realme por acá, me llama la atención que es como un tipo de funda, no es la tapa que normalmente traen las cajas. Y bueno, vemos por acá el nuevo lema de Realme, make it real, hazlo real. Vamos a ver que aquí vienen los manuales garantía y esto que es la funda, la funda, la funda, la cual tiene apertura lateral, pues el equipo tendrá lector de huella a un costado. Vamos a ver qué tal. Bien, y por acá podemos ver que se encuentra el dispositivo. Vamos a sacarlo para ver un poquito acerca de lo que es esa calca que viene ahí al frente. Realme Note 60 dice Armor Shell, el logotipo de 2UV Raylan, ahí en la parte alta. 32 megapíxeles en cámara principal, 48 meses de un sistema operativo fluido, además de IP54. Creo que te había dicho IP64, mil disculpas por eso. Mi IP54 es la certificación que tiene este dispositivo. Y bueno, un detalle que me llama la atención es el diseño. Mira nada más qué hermoso se ve. Ahí con ese apartado como cepillado, con unas olas que hace que se vea bonito. El apartado del módulo de cámaras completamente liso, brillante también. Y bien, vamos a poner por un costado, ahorita lo vemos más a fondo. Un detalle que me llamó también la atención y no para bien es que no cuenta con carga rápida. Este cubo es de 10 watts, por lo que pues no tenemos ni siquiera 18 watts. Vamos, 22,5 watts, ¿no? Y eso hace que, bueno, nos quede clarísimo que el equipo va enfocado a una gama de entrada prácticamente. Voy a guardar todo para poder observar mejor el equipo. Y listo, ya he guardado todo y ahora sí vamos a quitarle esto. La levanté un poco porque ya me estaba trayendo la protección plástica precolocada que trae el equipo. Ahí está. Ya le quitamos esto que está por acá. Y ahora sí vamos a darle vuelta para verlo un poquito más de cerca. Mira, ahí está, es ese tono azulito que se ve increíble. La luz le da y de repente, mira, ahí tiene como unas olas. La verdad es que se ve bastante padre el diseño. Me gusta y bueno, aquí como te digo, estamos hablando de un equipo gama de entrada. Bien, en cuestión de lo que es el equipo, lo vamos a encender para platicarte más acerca de las características generales. Bien, cuenta con una diagonal de pantalla de 6,74 pulgadas. Bastante amplia la pantalla. Esto en tecnología IPS HD Plus solamente a 90 Hz. Aquí bueno, nos queda súper claro que estamos hablando nuevamente de un equipo gama de entrada. Me hubiera encantado tener una pantalla Full HD. No sé por qué están incorporando pantallas HD Plus en este tipo de equipos. Pero bueno, del lado derecho, botón de encendido y apagado, subir y bajar volumen. En la parte alta, absolutamente nada. En la parte de atrás, doble cámara, donde la principal será de 32 megapíxeles. Además, bueno, por acá Realme de este lado. Por acá vemos que está únicamente la bandeja para nano SIM. Vamos a ver qué nos permite. Sin embargo, al llegar de manera oficial con Telcel, este equipo lo más seguro es que solo tendrá ampliación de almacenamiento. Ah, mira, viene con doble SIM. Sin embargo, no te dejes engañar. La versión que tengo yo es de prueba que me proporciona la marca. Por lo tanto, pues lo más seguro es que el tuyo, si lo compras en Telcel, tenga solamente una SIM. Y la bandeja de la memoria SD. Por lo tanto, pues cuidado con ese asunto. El procesador que da potencia a este equipo es un Unisoc T612. El cual va a 1.8 GHz en máxima potencia. Veremos qué tal nos va con ese asunto. Por acá podemos ver el jack de 3.5. Conector de carga tipo C y bocina de este lado. No me queda claro si sea, pues, el sonido estéreo. Eso te lo digo en la parte final de este video. Y pues prácticamente no lo he configurado, así que configuré y vuelvo en un momento. Y listo, ya ha iniciado. Y bueno, aquí puedes ver la pantalla. La verdad es que los colores se ven bastante vivos. Esto HD Plus solamente. Me hubiera encantado que fuese Full HD. Pero bueno, por acá vamos a ver la frecuencia de actualización. Nos vamos a pantalla. Nos vamos hacia la parte de abajo, me imagino yo. Aquí la frecuencia de actualización. Donde sí tenemos acceso a los 90 Hz que te mencionaba. Bien, vámonos a la parte de abajo. A lo que es el sistema. Por aquí acerca del teléfono. Vemos que cuenta con la versión de Realme UI. Aquí vamos a ver qué versión de Realme UI es. Vamos a ver, ahí nos va a salir. Ah, mira. Hay para descargar una versión con 4.89 GB. Lo que hace que, bueno, esté bien. Esto viene preparado para nuestro mercado. Seguramente esa es la versión que se le va a instalar. La del mercado mexicano. Android 14. Viene Realme Note 60. 128 GB de almacenamiento interno. Creía haberte dicho 256, pero mira, 128. Además, este equipo viene con 4 GB de memoria RAM y 4 GB más por RAM dinámica. Ocho núcleos del procesador. Un ISOC T612. Y bueno, pues prácticamente este es el dispositivo. Un gama de entrada en toda la extensión de la palabra. Ya veremos qué tal nos va. Bueno, veremos qué onda con este asunto. Si realmente es tan duradero como Realme nos lo dice. Veremos qué tal en cuestión de la tecnología Armor Shell Protection. Que nos dicen que aguantará de todos. ¿Será verdad? Eso te lo diré en la review completa. Bien, el día de hoy vámonos a cambiar de vista para terminar con este gran video. Y listo. Pudimos ver el desempaquetado de este Realme Note 60. Un equipo gama de entrada. El cual viene con detalles extra incorporados. Ultra durabilidad con Armor Shell Protection. Que nos hará que este equipo pueda aguantar prácticamente muy uso rudo. Ya veremos si eso es real. Ya acepté completamente el reto. Así que lo vamos a llevar al máximo. Al límite completamente en la review completa. Veremos qué tal en ese aspecto. Detalle que me gusta es que llega a México de manera oficial con Telcel. Pues prácticamente cualquier persona lo podrá adquirir mucho más fácilmente. Coppel, tiendas departamentales, Liverpool, Sears. El montón de tiendas que hay. Ahí lo vas a poder encontrar. El precio, $3,499 pesos mexicanos. Me parece bastante bien aterrizado. Sobre todo porque estamos hablando de un equipo que viene con esta Armor Shell Protection. Que nos permitirá ultra durabilidad. Además, bueno, el detalle de la inteligencia artificial emborrado de personas en imágenes. La optimización de imágenes. Esta tecnología de Smart Touch en pantalla que hace que a pesar de que esté mojada la puedas manipular fácilmente. Todo lo que Realme nos ha presentado en las generaciones que tiene. Enfocándolas en un equipo de este estilo. A mí en lo personal lo único que sí me hizo algo de ruido fueron dos cosas. El hecho de que pues obviamente la pantalla sea solamente HD+. Y bueno, segundo el hecho de que incorpore un procesador Unisoc T612. La verdad es que yo prefiero MediaTek va mucho mejor. Snapdragon de la misma manera. En el caso de este, pues Unisoc T612. Estamos hablando de 1.8 GHz en máxima potencia. Con 4 de RAM, 4 más por RAM virtual. Realmente el desempeño aquí será de un gama de entrada en toda la extensión de la palabra. 128 de almacenamiento, la versión que tengo yo en mano. La verdad es que estamos hablando de un equipo pues relativamente gama de entrada. Con una extra durabilidad. Y con el apartado de IP54. Que es esta protección contra agua. Ojo, salpicaduras, quizás chorro de agua no sumergible. Para sumergir un equipo necesita tener IP68. Ojo con eso. Y únicamente con agua dulce, no agua salada. Bien dicho eso, ya veremos qué tal. La verdad es que el precio me parece adecuado. Habrá quien diga, oye es que está caro bollo. No, bueno pues si le ponemos aquí de por medio el hecho de que tiene pues esta tecnología de Armor Shell Protection súper durable. La verdad es que puede ser que sí, definitivamente valga esos extras de pesos que tiene. En relación características, precios. Bien, el día de hoy terminamos con este video. Espero que les haya gustado. Recordad que estoy en Fede o en Instagram, en todas las redes sociales, siendo bailes y de todo. También estoy en esta que está por acá, que somos ya 158 mil. Y bien, el día de hoy terminamos con este Realme Note 60. Ya veremos qué tal en durabilidad. ¿Quieren que le dé un golpecillo así a la pantalla para ver qué tal? Mira, vamos a ver. Aquí me llegó una actualización. Pero vamos a probarlo así, así tal cual. Duro con él. Y aquí está, mira, prácticamente cero detalles. No le pasa nada. Realmente está, está brutal en ese aspecto. Ya veremos qué tal. En la review completa acepté el reto. Lo vamos a castigar. Así, a todo lo que da. Y en el día de hoy terminamos con esto. Mi nombre es Boyo González. ¡Vámonos! Oh, amigos, la funda. Sí trae y funda, aunque con la tecnología de Armor Shell Protection. ¿Para qué? ¿Para qué si este equipo va a aguantar de todo? ¿Quieres ver de nuevo que le pegue? Mira, ahí está, directo. Una vez más, directo. La verdad es que está genial que los equipos cada vez traigan más este tipo de protección contra golpes. Pues yo soy de las personas que, bueno, yo no. Pero conozco gente que es bien, bien descuidadota. Tiene las pantallas ahí todas quebradas. Pues qué mejor que un equipo como este que te brinde esa seguridad. Bien, el día de hoy terminamos con esto. Por acá, último video que subió el Reviews MX logotipo del canal. ¿Tocaron? Quedarás automáticamente suscrito. ¡Hai, nos vemos! Bye, bye, see you later. ¡Vámonos! ¿Sí, bueno? ¡Bring me! Sí, claro que sí. ¡Vámonos!